Como todos los años, desde la comisión directiva y desde nuestra organización sindical, conmemoramos esta fecha. Ya hace unos años que se viene celebrando o conmemorando. Primero lo hacíamos aquí en la universidad, pero a partir del año pasado, que nos adherimos por primera vez al paro de mujeres, decidimos hacer la conmemoración en nuestro salón, en la sede sindical, con la presencia de todas las compañeras. La idea siempre es abrir una instancia de debate, de reflexión, y discutir si se quiere y reflexionar sobre todos los aspectos, las situaciones que nos vienen preocupando a las mujeres. Hace unos años sobre todo se está fortaleciendo esta lucha, estos debates y estas reflexiones. Así que, bueno, en ese marco, este año por segunda vez vamos a adherir al paro y también lo conmemoramos en nuestra sede gremial con las compañeras. Más allá de esta reflexión, en el día cotidiano, en la cotidianeidad de la universidad, ¿se está aportando desde la comisión directiva, desde ATURC, en esta lucha contra la violencia de género y contra la igualdad de derechos de las mujeres? Sí, ya hace varios años que, bueno, por supuesto que como principio en nuestra comisión directiva está conformada tanto por mujeres como por hombres y eso no es un dato menor. Hay una participación igualitaria. La mujer en nuestro sindicato tiene derecho a voz, derecho a voto y posibilidad de decisión y se plantea cualquier tipo de discusión en la mesa de lo que es la comisión directiva, ¿no es cierto? Por supuesto que siempre se pueden hacer más cosas y se puede ir mejorando el trabajo. La idea es que a todas las compañeras, con todos los interrogantes que puedan ir surgiendo en la cotidianeidad, tengan la posibilidad de acercarse a algún miembro de la comisión que van a tener, digamos, la respuesta que necesiten o un canal de comunicación siempre abierto para tratar las distintas problemáticas. Sabemos que, bueno, que actualmente son muchas las problemáticas. Nosotros siempre estamos planteando nuestra oposición, obviamente, lo que es el femicidio, el maltrato de la mujer, pero también siempre estamos planteando o tratando de que se reflexione sobre el rol que tiene la mujer vinculándose al trabajo. Y en ese sentido, por supuesto, que en lo cotidiano de la universidad siempre se plantean interrogantes y creemos que como sindicato siempre estamos dando respuestas a eso, digamos. Por ahí no se lo sitúa tanto desde una cuestión de género, sino desde una cuestión más formal y más unánime, pero sí, planteo que existe, planteo que se está tratando de resolver y en ese sentido, bueno, creemos que es nuestra función y se trabaja para eso.